hola a todos sean bienvenidos nuevamente al canal yo soy jesus gixto como estás leyendo en el título pues si el día de ayer por la noche hora méxico o sea por la noche hora de acá hora occidente verdad salió la noticia de que un nuevo juego un nuevo videojuego para la franquicia de nanatsu no taizai iba a salir titulado de seven deadly sins origins o nanatsu no taizai origins como lo quieras llamar tú ahorita vamos a hablar de toda la información que hay respecto a ello el tráiler que salió vamos a hablar de todo lo posible que se pueda así que quédate a ver el vídeo bien netmarble va a lanzar un nuevo juego de nanatsu no taizai de seven deadly sins origins esto en combinación con dragon studio o estudio dragon por así por así lo leí pero todos se preguntan de qué va a tratar este juego bueno según la página de mm o rpg de japón de seven deadly sins origins se desarrolla como un mundo abierto donde puedes disfrutar de la historia original incorporando la visión del mundo de los siete pecados capitales el jugador emprenderá una aventura con el nuevo personaje principal tristan del continente britania donde el tiempo y el espacio han sido distorsionados dado que está diseñado como un mundo abierto a diferencia del trabajo anterior puedes recorrer libremente el mundo y puedes operar directamente a los personajes que aparecen en el original y luchar en tiempo real ojito esto es muy importante esa es la traducción directa de la página no sé qué tan verídico puede hacer que si tristan vaya a ser el prota si va a ser así creo que va a ser un paso adelante para nanatsu no taizai este juego se considera la secuela de nanatsu no taizai grand cross o sea la es lo próximo que se viene y por como luce se ve que va a estar mucho mejor que el grand cross en el juego no sólo aparecerán los contenidos relacionados con la valla con el producto la historia de the seven deadly sin sino también los personajes originales del juego y podrás resolver y explorar varios casos que no se volvieron que no se vieron en el original cuando miras el vídeo de reproducción o sea el tráiler puedes encontrar el cofre del tesoro escalando la pared o sumergiéndote en el agua aprovechando al máximo la habilidad del personaje para construir un puente volando en el cielo etcétera etcétera este parrafito se refiere a que en el juego podremos hacer un chingo de cosas como ir en búsqueda del tesoro hacer buceo escalar paredes hacer que diante construya un pinche puente para que tú puedas alcanzar los riscos o alcanzar lugares altos eso se me hace muy atractivo sinceramente el lanzamiento de the seven deadly sins origins está programado para pc teléfonos inteligentes y plataformas de consola y la fecha exacta de lanzamiento aún no se ha decidido esperemos este año se ha lanzado este videojuego que por el tráiler luce genial parece un genshin impact como muchos lo dicen yo en lo personal nunca jugado genshin impact lo descargue pero nunca lo jugué la jugabilidad se ve similar porque he visto como gameplays o he visto algo así entonces creo que me llama mucho más la atención este videojuego ahora mismo que lo que es grand cross y es por la simple razón de que nanatsu no taisei grand cross no me termina de convencer al momento de jugarlo así que esperemos que esto con su jugabilidad y todo esté genial por como aparenta ser me vuelo a que va a ser gratuito va a ser gratuito esta cosa así que hay que esperar una cosa muy interesante ahora pasemos a comentar el trailer a no espérense antes de todo el mundo abierto de the seven deadly sins origins el sucesor de the seven deadly sins grand cross se ha presentado por primera vez se enfatiza la búsqueda de cofres del set del tesoro el uso completo de las habilidades de los personajes la construcción del puente el vuelo en el cielo y otros elementos de búsqueda como ya lo habíamos comentado con king en este caso las plataformas compatibles son pc smartphones y consolas y la fecha de lanzamiento a esto es un resumen de ok de todo el artículo pero creo que era interesante comentarlo y en el trailer podemos apreciar todo lo que se comenta aquí absolutamente todo lo que se comenta aquí el trailer es un sinfín de cosas bonitas o sea los gráficos que presenta el videojuego gente luz espectacular nada comparado con el videojuego que salió hace años si no me equivoco se llamaba de seven deadly sins nights of britannia que nada más salió para playstation 4 los gráficos no están tan mal pero la jugabilidad y deja mucho que desear este juego para mí es muy ambicioso el origins bueno el origin es se me hace muy ambicioso por parte de nanatsu no taizai podemos ver en en jugabilidad en el trailer podemos notar a meliodas podemos notar a dian a king a merlin y elizabeth si no me equivoco son los únicos personajes que salen aparte de que explorar el mundo de nanatsu no taizai ese universo británia misma se me hace muy interesante quiero conocer todo lo que lo que rodea la historia de nanatsu no taizai quiero ver si puedes ir a camelot quiero ver y tampoco sé en qué punto se va a ubicar esperemos y sin darle la historia vaya de los pecados y de ahí del salto temporal a tristán y no te den como un resumen de lo que pasó en the seven deadly sins y se salten a tristán esperemos que no esperemos que no pero el juego la neta luce espectacular también muchos los lo comparaban con the legend of zelda right of the wild no sé por qué la neta si le da aires si le da aires los gráficos lucen espectaculares gente espero ese sea el producto final por favor por favor porque luego en los trailers de videojuegos presentan algo muy chingón y ya el videojuego es como que no es lo mismo no es lo mismo pero en fin the seven deadly sins origins se estrenará cuando quien sabe no hay fecha de estreno no hay ninguna fecha de estreno anunciada esperemos en los próximos meses a digan algo y esperemos también que esto sea posible este año por favor necesito jugarlo se ve muy épico me llama muchísimo la atención esto planeta creo que es un paso adelante sacar este tipo de videojuegos más ahorita que está el boom de genshin impact es muy inteligente esto es muy inteligente por parte de de los señores de nanatsu no taisa en este caso de netmarble que son los que posee se chutan todo esto y pues van a se ven estos gráficos por la combinación de estudios entre entre netmarble y estudio dragon que no sé qué videojuegos haya hecho estudio dragon pero por lo que acabamos de ver en el trailer todo luce genial y además imagínate un día tú andando caminando por las calles de británia intentando encontrar dónde vivía yo que sé guilt under hauser se pala chingada pero alguien a poco no estará interesante así que sólo nos queda esperar para ver qué nos depara con desea vender le sins origin en fin qué te pareció qué esperas de esto sinceramente a mí yo estoy loco yo soy muy fanático de los videojuegos ok y este videojuego en específico me llama muchísimo la atención entonces yo sí quiero verlo quiero verlo así que tú qué piensas aquí abajo en los comentarios déjamelo para saber tu opinión acerca de todo este mundillo que va a salir de la natsuna taisai origin y pues nada espero que te haya gustado si es así por favor dale like suscríbete y compártelo con tus amigos que estarías ayudando muchísimo aquí abajo te voy a dejar todas mis redes sociales para que para que vayas y me sigas para que vayas y les like y todo lo que se hace con respecto a las redes sociales sin nada más que decir yo soy jesus geek estoy como siempre digo en cada vídeo nos estamos viendo hasta la próxima bye bye cuídense mucho y estoy emocionado por esta chingadera ah